La renuncia del Papa Benedicto XVI sorprendió al mundo el pasado 11 de febrero. El pontífice aseguró no tener las fuerzas necesarias para continuar como máximo líder de la Iglesia Católica. Hasta el 28 de febrero, Benedicto XVI se mantendrá a cargo como máximo sucesor de San Pedro. En Panamá existen muchas dudas e interrogantes sobre esta renuncia. Es por eso que día a día entrevistó a Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá, quien aclaró alguna de estas dudas. Al principio les confieso, cuando yo escuché, como la escuché al final, digo, esto es una mentira de carnaval. Digo, ¿cómo se van a meter con que el Papa era en carnaval? Pero después ya sí presentaron las escenas. Alabo la valentía y también la humildad del Papa. Valentía, yo me metí en el pellejo y digo, ¿cuántos días, cuántos meses estaría rondando en el Papa esta decisión? Pero la dejo, no porque no pueda, sino la dejo porque confío en que la Iglesia la llevan no los hombres, sino los dioses. Beneficio, afecto, yo creo que lo que hay es cierto. En la Iglesia y en el mundo tenemos que aceptar que hay un antes y un después de Benedicto. Y yo creo que esto, aunque parezca mentira, porque a veces uno habla y la gente parece mentira, yo creo que esto le da incluso una frescura a la Iglesia, más fresca, más real. Yo creo que son signos que hay que después ir descubriendo de este gesto tan sencillo, ¿verdad? Nos llama, nos habla de una Iglesia también muy humana en la figura del Papa, que reconoce también, como lo ha ido reconociendo. Se ha hablado de muchos mitos, de muchas cosas, que si el rayo que cayó en la catedral, que si temblores, que si viene un Papa moreno. ¿Qué se puede decir? Sí, bueno, yo de todas esas cosas un poco me río y también descubrir la ignorancia, sobre todo porque todo esto viene de círculos que no tienen nada que ver con la Iglesia. Yo cada día me extraño más, ¿no? Gente que habla de la Iglesia sin conocer la Iglesia. Y yo creo que es momento para invitar, el que habla de la Iglesia sin conocer la Iglesia, lo invito a que se meta en las entrañas de la Iglesia. Profecías muy discriminatorias, porque están hablando que si llega un Papa negro es malo, ¿verdad? Entonces, eso no se puede admitir hoy día, ¿no? Y frente a esto está la realidad, si vamos literalmente a la palabra que dice el mismo Jesús, ni el día ni la hora lo sabemos nadie, ni yo que soy el hijo, dice Jesús, solo el Padre que está en los cielos. Se tenía previsto la visita del Papa este año, ¿la salida del visto afectará o el nuevo Papa traerá ese mismo esquema de visita? Bueno, en esa fe también caminamos con la confianza. He elegido el Papa, hemos resuelto también, si podemos ir a ese momento de rendirle también nuestro respeto, nuestra obediencia, lo haremos. E inmediatamente también volver a presentar nuestra carta de invitación. Que seamos capaces de mirar este gesto también, puede haber cosas muy personales, pero yo los invito a mirarlo desde la fe, desde la docilidad del Papa, desde la humildad de reconocer, ya no tengo la fuerza necesaria, y sobre todo en este gesto, por encima de todo, ver el gran amor. Ya se había confirmado la visita del Papa Benedicto XVI para este año en Panamá, al conmemorarse los 500 años de creación de la diócesis Santa María la Antigua. Pero la renuncia de Benedicto XVI ha creado incertidumbre en los panameños, pues fue en 1983 cuando Juan Pablo II estuvo en Panamá. Panameños aprovecharon para dar a conocer sus opiniones, sobre la renuncia del Papa Benedicto XVI y sobre la elección del nuevo Papa. La verdad es que yo siento mucho que él tenga que renunciar, pero es como cuando tú dices, yo me siento cansado y yo tengo que dejar este puesto antes de cometer graves errores. Pensé que él iba a quedarse más tiempo con nosotros, pero tendrá su motivo por el cual él renunció, ¿verdad? Dice que ya no puede porque ya está mayor. Hay que comprender también, sí, cómo no, debe de venir para que este país se acabe la violencia, para que este país quede bendecido. Lo primero fue una sorpresa porque es algo que uno no se esperaba, pero por un lado se entiende lo que él dice de su edad. Bueno, sé que él ha ayudado mucho la iglesia, casualmente. ¿De qué manera? Y bueno, y el que fuera de nuevo que viniera a Panamá. Yo me sentí mucho con la renuncia del Papa Benedicto XVI, porque el Papa Benedicto XVI fue un buen obispo, un buen pontifique y ayudó mucho a la paz en el Medio Oriente, en África y en todo el mundo. Ahora yo quisiera que el que viene sea algo como él. La elección del nuevo Papa está a cargo de 119 cardenales, en su gran mayoría de Europa, aunque algunos piensan que el próximo sucesor de San Pedro podría ser un hombre de tez morena. Hasta aquí nuestro especial sobre la renuncia de Benedicto XVI y la elección de un nuevo Papa. Solo nos queda esperar para saber quién es el nuevo pontífice y conocer el rumbo de la iglesia católica.